bueno pues buenas tardes amigos en este vídeo les voy a mostrar dónde están los tapones de los niveles del force 5000 y del 6600 y del 6610 bueno vamos con el 5000 el 5000 tiene dos tomas de aceite porque el 5000 tiene el hidráulico lo que los brazos la toma de fuerza lo tiene independiente de la transmisión y aquí podemos ver este es el tapón de nivel del hidráulico de los brazos este es el de llenado del hidráulico del hidráulico de los brazos verdad ya casi me acompañan por favor este es el de la transmisión y como estos tienen el hidráulico y la transmisión separados aunque es el mismo aceite hidráulico pero también tiene sus dos tapones de drenado que viene siendo este el de la el del hidráulico y este un poquito más delante es el de la transmisión igual el 6600 en este modelo ya los más modernos ya los últimos ya también lo traen como el 6610 ya más traen todo junto pocas palabras este también es igual igual lo más que acá está escondidito pero ahí está el tapón de llenado de la transmisión digo del hidráulico y acá está el tapón de nivel igual que el 5000 este también tiene sus dos tapones de drenado de abajo y aquí es de la transmisión y estos tractores lo que es el, bueno este Ford como les digo es del año del 84 85 y todavía trae este sistema más que es 84 este sistema de que trae todo separado la transmisión y el hidráulico y ya el 6610 no la serie 10 ya no trae eso ya trae todo junto ya este tractor ya no trae en la transmisión ya no trae el tapón ya de aquí esos tractores no más se se les seca nivel de aquí de aquí los rellenas y acá les revisa su nivel de aceite que esta varía para checarlo ni el 5000 ni el 6600 la trae de hecho le falta anda abajo le faltan como 5 litros porque ya que estudiaban como 50 litros de hidráulico todo junto igual también que el 5000 y el 6600 verdad no más que este pues ese nivel si le faltan unos 5 10 litros y este como ven le digo que este no tiene tapón en la transmisión este tractor es modelo del 94 además que fueron ya los últimos Ford cuando se brincaron a New Holland y esto ya traen el sistema todo junto bueno amigos pues si en algo les sirve este vídeo cualquier duda comenten aquí usamos aceite hidráulico del 300 deje de ver si tengo una lata para mostrárselos este es el que usamos nosotros para el hidráulico funciona bien aquí también una ventaja de estos tractores que del 6610 que traen su filtro ya por fuera de la de la transmisión verdad y el 5000 y el 6600 no tienes que quitarle la tapa del asiento para poder acceder al al sedazo bueno amigos o si en algo les sirvió este vídeo o una duda no duden en preguntar saludos